Yo soy Juanita que dar Uéfaras de padre y madre Vídeos con las invadientes Locos, cabalos, nervados Juanita era la chica Juanita es más del pueblo Pero estaba tan preciosa Y cuando yo ya regresaba Juanita volvió a su casa a llorar Con sus ropas destrozadas Y el de soñosos decía Nadie sufrió su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban Como sería su venganza Y se ha ferido el pueblo Y en la fecha esperada Y dice que él le encontró Lo que le faltaba de hombre Otra vez Rosa y Juanita en el templo Saludos para Germán Chavales Música Música